Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mónica y bienvenidos a Ornei Decora. La Pascua es una de las fechas que más me gustan. Y para esta ocasión vamos a hacer unas hermosas figuritas de Royal Icing para decorar unos cupcakes. Así que empecemos. Para las figuras vamos a preparar mi receta de Royal Icing. Abajo les dejo el enlace al video de la preparación. Con esa receta vamos a obtener un Royal Icing de consistencia firme. Así que para hacer las figuras agregaremos agua de poco en poco hasta conseguir una consistencia media de 20 segundos. En este punto podemos ir agregando el colorante. Hacemos una línea y contamos hasta 20. 1, 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 20. Como ven, la línea no desaparece por completo. Necesitamos agitar un poquito para que se desvanezca. De esta consistencia hacemos todos los colores que vayamos a necesitar. Le damos unos golpecitos a la vasija para que salgan todas las burbujas. Y pasamos el royal a una bolsita o una manga. Para tratar de destruir lo más posible las burbujas que sigan quedando, presionamos de esta forma la bolsita. Y le damos unas cuantas vueltas para que con la presión se destruyan. Cuando el clima está húmedo, dejo el royal un poco más espeso. Vean cómo tarda en caer. Pero igual si agito, se alisa fácilmente. Este es el mejor indicador de que nuestro royal está listo para las figuritas. Y vamos a necesitar descargar esta plantilla que está gratis en mi página web. Abajo les dejo el enlace. Las colocamos sobre una charola y encima pegamos con cinta una hoja de papel encerado. Le hacemos un corte chiquito a la bolsa y empezamos haciendo el contorno de la figura. Y después rellenamos. Rellenen bien para que las figuras queden gorditas. Deben quedar de unos 4 o 5 milímetros de grosor. Para que al despegarlas no se rompan. Y alisamos con un palillo. Inmediatamente hacemos las chapitas. Dejamos secar 15 minutos. Continuamos rellenando los ojos. Y haciendo las orejas. Nuevamente dejamos secar 15 minutos. Y rellenamos. Y así vamos a continuar haciendo todas las figuras. Esperando que seque 15 minutos entre cada parte. Y así vamos a seguir. ¡Suscríbete! 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 Aquí para hacer las decoraciones del huevito y queden bien definidas. Hacemos el royal un poco más espeso. Y dejamos que las figuras sequen alrededor de 8 o 10 horas. Sin cubrirlas. Sin cubrirlas. Pero esto depende de la humedad del ambiente. Así que pueden tardar un poco más en secar. Pasado este tiempo diluimos un poquito de colorante con rono vodka y pintamos los detallitos como la línea de la zanahoria. El piquito del pollito. Y con un plumón de tinta comestible marcamos el piquito. Y la nariz del conejo. Despegamos las figuras pasando una espátula por debajo con mucho cuidado. Para los cupcakes voy a usar betún de mantequilla. Abajo les dejo el enlace al video de la preparación. Y con la duya 1E de Wilton voy a hacer rosetones en 4 colores diferentes. Rosa, amarillo, celeste y verde. Y voy a ponerle sprinkles a los cupcakes que no llevarán figuritas. Para los cupcakes en color verde usé la duya 1M. Y les voy a poner un poco de brillantina. Y colocamos nuestras figuritas. Y listo. Vean que lindos y coloridos se ven estos cupcakes. Me gustaron muchísimo. Espero esta decoración les haya gustado tanto como a mí. Y recuerden que las plantillas las pueden descargar gratis en mi página web. No se les olvide regalarme su like y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video. Les mando muchos besos. Gracias por verme y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Adiós!